Hola maestro, buenas tardes. El día de hoy les voy a mostrar otra página donde ustedes pueden atender sus circunstancias de manera gratuita sin necesidad de realizar ninguna aportación económica y esta página se llama Académica. Ok, miren, es esta que está aquí. La página, la plataforma les ofrece una infinidad de cursos que ustedes pueden realizar de manera gratuita. Hay varias temáticas que ustedes pueden utilizar. Lo bueno de esta plataforma es que ustedes pueden revisar la lista de los cursos que tienen disponibles. Algunos son consistentes con el catálogo que ofrece la UCCAM y por lo que nos pide la UCCAM para poder tener las constancias de tipo ya sea pedagógico o la otra que es de tipo extracurriculares. Entonces, acuérdense que cada una de tener esas constancias nos ofrece una puntuación. Me parece que es del 10%. Entonces, pues pueden realizarlas también aquí. Otra de las cosas es que en la página para poder emitir la constancia les pide obtener una calificación aprobatoria, aunque esta calificación no se muestra en la constancia. Entonces, es una de las ventajas que tienen por si a ustedes les preocupa mucho la parte esta del número. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!